¡Sualdito! ¡Excelente pase! ¡Puede caer el primero! ¡El remate no llegó! ¡Ugo Ayala atrás en el fondo! ¡Así es que va con el punterazo Ayala! ¡Corre, corre, corre! ¡Se barra! ¡Excelente! ¡Un quintero servicio para Herrera! ¡Buena barrida la de Hugo Ayala! ¡A esta zona del propio Vegas que se fue animando! ¡Se subió al frente! Por todo que había tenido una lesión que le impidió volver a recuperarse, pero ahora está teniendo... ...gustando a Fernando Retiro la riega de cabeza y la lava muy bien de Hugo Ayala. ¡Obrigando! ¡Acá viene a toda la velocidad! ¡Marreira que se acaba de mirar! ¡Se entendió bien dónde hay que morder ahora hacia el final del juego! ¡Le robaron la pelota! ¡Uno de sus últimos siete partidos como visitante! ¡Allá va! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Fudez Mori! ¡Allá está Fudez Mori! ¡Fudez Mori entra al área! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Fudez Mori se cayó! ¡El árbitro dice que no hay falta! ¡Insiste en el calza! ¡Va otra vez Hugo Ayala! ¡Ahora sí! ¡Esta es la última! ¡Se lo oscuro! ¡Y puede ser para Quique Triverio! ¡No va la barrida perfecta y la extreme y se perfecta! ¡Pelota para Canelo! ¡Alexis Canelo recorta! ¡Gana Lina final o no! ¡La ganó no! ¡Muy buena cobertura! ¡Para Rubio Rubín! ¡Atención! ¡Este tiene velocidad y tiene 22! ¡Pero otra vez no! ¡Vuelta Martín Zunina! ¡Se llevó al primero! ¡No puede llevarse al segundo! ¡Estufleta la barrida por parte de Hugo Ayala! ¡Un camino viejo para Josi Ante lo que le puede pegar desde ahí! ¡Es un recorte! ¡Garbozo en el fuera de lugar! ¡Oliver dentro del área! ¡Oliver en el recorte! ¡Qué barrida de Hugo Ayala! ¡El equipo de La Laguna! ¡Muy bien! ¡Excelente la barrida! ¡Juega con Dorland! ¡Y que sí conseguía hacer ese quiebre! ¡Donde la buscaba también Dan con Guiñac! ¡Cruzamiento de Murillo! ¡Y el saque lateral entonces será para el concurso! ¡Que la deja pasar! ¡Cuidado con esta! ¡Está el segundo de Jaguárez! ¡Pobre el disparo! ¡Ay, desvío! ¡La gente le pide que vaya más arriba! ¡La tiene Hugo! ¡Hugo! ¡Por derecha está Jürgen! ¡Sigue Hugo! ¡Conduce la individual! ¡Tocan la pelota! ¡Ponejo Benítez! ¡Dos hombres enfrente! ¡Buena diagonal! ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡Se hizo bolas por ese balón y se lo robaron! ¡Bien! ¡Excelente la barrida de Hugo Ayala! ¡Ven Michael! ¡Michael! 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 ¡Mete centro! ¡Nunca se perdió a Jürgen! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Salió allá a Hugo Ayala! ¡Azapado el Guerrero! ¡Centro ahí al área chica! ¡Cabezada por la llave! ¡Con la tigre! ¡Con la tigre! ¡Con la tigre! ¡Gracias! ¡Gracias!